Maravilla Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson Marla Pennington como John Lawson Jerry Zupiran como Jamie Lawson Tiffany Brissett como Vicky Y Emily Shulman como Harriet Hoy presentamos La Adopción Jack Este cereal sabe a tierra Buenos días, Jamie Hola, Harriet Buenos días, Vicky Hola, Harriet ¿Es para mí? No, es un regalo de cumpleaños para mi madre ¿Qué tal siendo aquí? No puedo hacerlo en mi casa ¿Por qué? Mi madre lo encontraría Ella es más curiosa que yo Su nariz es más grande que la mía Si tu nariz fuera tan grande como la de tu madre, el peso se te caería de la cara Basta ya, Vicky ¿Qué te parece, Jamie? Si tú haces eso por mí, yo te haré un favor la próxima vez ¿Prometido? Que me muera si no es verdad De acuerdo Esconderé el regalo en esta alacena Es muy difícil comprar regalos para mi mamá Tiene un gusto terrible y un cuerpo horrible ¿Y tú qué le compras a tu mamá cuando es su cumpleaños, Vicky? Yo no tengo madre Ah, entonces, ¿qué le compras a tu padre cuando es su cumpleaños? Estaba equivocada Tu nariz es la más grande Hola, hola, Jamie Hola, Vicky Hola, señora Brindo Harriet, ¿pero qué haces aquí? Vas a llegar tarde a la escuela Iba saliendo ahora, pero... Pensé que Jamie me iba a invitar a desayunar Oh, Harriet, qué feo Estoy tratando de enseñarte buenos modales Y tú sigues imitando a tu padre Ah, no sabía que teníamos visita Hola, Bonnie Hola, Johnny Rápido, Harriet, ahora a la escuela Tú también, Jamie Puedes ir con Harriet Vamos, date prisa Ya voy ¿Te llevo los libros, Harriet? Gracias Los llevaré cubriendo mi cara Así nadie podrá reconocerme Él siempre está bromeando En realidad, adora a Harriet Oh, eso no es fácil Bonnie, ¿estás buscando algo? Oh, no, 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 no Yo solo estaba mirando por la ventana Y de casualidad vi a Harriet Entrar aquí es todo Harriet dice que su madre es igual de curiosa que ella Pero que su nariz es más grande ¿Harriet ha dicho eso? Que me muera si no es verdad ¿Sabes? Mi Harriet era muy encantadora Hasta que empezó a hablar ¿Y Vicky no va a la escuela hoy? Ah, no ¿Qué? Vicky, ¿por qué no vas a la escuela? Eso no está en mi banco de memoria ¿Y eso qué significa? Ya sabes, hoy en día a los niños les gusta hablar de computadoras Hola, Bonnie Buenos días, Ted Estaba por explicarle a Bonnie Que nos estamos encargando de la educación de Vicky en casa Temporalmente Sí, es cierto Bueno, no me gusta meterme en lo que no me importa Pero creo que no está bien Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo en que tengo razón? No, en que no es tu problema Una pequeña broma Una pequeña broma Pues, como les dije antes No me gusta meterme en lo que no me importa La curiosidad es un don natural que tengo Mi esposo está completamente seguro De que fui un gato en la otra vida Bueno, adiós O mejor dicho Adiós Ted, ¿qué vamos a hacer con Vicky? La gente hace preguntas y ya no tenemos respuestas Están sospechando Tienes razón, cariño Si se enteran de que es una robota antes de que la perfeccione Me van a quitar la patente Seamos realistas, Ted Hay que programarla mejor Es una niña sin pasado Soy una niña sin pasado Hoy volveré temprano y me haré cargo de ella Bien Y mientras tanto, ¿qué hago con la señora Brindle? La curiosa mujer gato Deja un plato de leche en la puerta Bien, date vuelta Es hora de examinarte ¿En dónde naciste? Yo nací en la isla de Magé En la ciudad llamada Victoria Por eso me llamo Vicky ¿Magé? ¿Y dónde está eso? Magé es una isla mil millas al este de África ¿Y por qué nació en un sitio tan lejano? Entre más lejano el sitio, mejor No hay registro de sus documentos Ah, qué listo ¿Y qué tal sus padres? Un lamentable accidente se los llevó de este mundo Ah, pero tenemos otro problema Si Vicky se queda con nosotros mucho tiempo Jamie va a crecer y Vicky se quedará del mismo tamaño De ningún modo Observa Ni siquiera hay que enchufarla Funciona control remoto Oh, Ted Es increíble Y también la puedo reducir Hazla normal, por favor Hazme normal, por favor Cuchi, 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 cuchi De acuerdo, de acuerdo Señora Lawson ¿Sí? Soy la señora Fairwell Del departamento de servicios infantiles Recibí una llamada anónima Respecto a una niña llamada Vicky Que vive aquí Y no está yendo a la escuela Adelante, por favor Gracias Señora Fairwell Le presento a mi marido, Ted ¿Cómo está? Hola Y esto... Ella es Vicky Por favor, siéntese Gracias ¿Y cuál es el nombre completo de Vicky? Adelante, Vicky Díselo Mi nombre es Victoria Ann Smith Pero me conocen como Vicky ¿Y cuándo es tu cumpleaños, Vicky? Nací el 9 de septiembre de 1975 Soy virgo con influencia de Tauro Inteligente la niña, ¿verdad? Si usted supiera ¿Y dónde están sus padres? Ah, es una historia trágica Un accidente Fue tan reciente Que parece que pasó hace unos minutos ¿Puedo saber qué clase de accidente? Un tren Un avión Bueno, el avión se estrelló contra el tren Todo fue muy, muy triste Todo fue muy triste Esta niña se controla muy bien Es que ya ha llorado tanto Esto es traumante para ella, señora Fairwell ¿Podríamos discutirlo en privado? Sí, claro Pobre niña Pobre niña ¿Por qué no te vas a tu gabinete, Vicky? ¿Gabinete? Quise decir, gabinete Es francés Una palabra nueva ¡Ulalá! Oui, oui Ulalá, non de plume Vete ya, Vicky Sabe, éramos muy amigos de sus padres Cuando Vicky nació Patty, Jim Nos pidieron que nos hiciéramos cargo de Vicky En caso de que algo les pasara a ellos Indudablemente tuvieron un presentimiento Oh Verá usted Vicky fue enviada a un convento Cuando recibimos las cartas de las monjas Contándonos lo del accidente, pues Abrimos nuestra casa y Nuestros corazones a Vicky Oh Han sido tan buenos con ella Claro que no tenía idea de lo que ocurría Cuando recibí esa llamada anónima No se preocupe ¿Cómo ibas a verlo? Solo hacía su trabajo Y muchísimas gracias por haber venido por aquí Ahora hablemos de los planes de Vicky En el futuro, señora ¿Planes? Pues Vamos a ocuparnos de ella Como nos pidieron sus padres En la carta ¿Entonces la van a adoptar? Claro que vamos a adoptarla Ay, estupendo Ay, y hablando de eso Creo que traigo algunas copias De los papeles de adopción conmigo Permítanme Ay, qué suerte Aquí los tengo Lo único que tienen que hacer Es llenarlos Y presentar los documentos necesarios Ay, necesito esas cartas ¿Cartas? Las de los padres de Vicky Y las monjas Esas cartas Son cruciales Para la adopción Oh, sí, sí, claro Las tenemos en la caja fuerte del banco ¿Verdad, cariño? Sí, exacto En el banco Hola, mamá Hola, papá Hola, Jamie Cariño Saluda a la señora Fairwell Este es nuestro hijo, Jamie Hola, señora Fairwell Hola, Jamie Ay, qué chico tan guapo La familia perfecta Ay, no es estupendo, Jamie Vas a tener una hermanita ¿Hermanita? Mamá, ¿estás encinta? Cariño Estamos hablando de Vicky La señora Fairwell Nos va a ayudar a adoptarla Eso es algo casi Está fascinado No hay nada más bello Que ver a un niño adoptado Por una familia tan amorosa Bien, tengo que irme Mañana vendré a recoger esas cartas Ay, fue un placer conocerlos Adiós 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 Perfecto, sí Es punto de adoptar a una robot Qué locura Papá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vamos a conseguir los documentos que Vicky necesita? Cariño, hay sitios donde hacen copias de documentos y parecen reales Eso es ilegal Solo para las personas, no para robots Eso espero O terminaremos falsificando papeles para salir del país Ya he terminado Perfecto Hola Hola, cariño Hola ¿Qué hacen? Ah, tu padre programó a Vicky para que escriba las cartas Parece que todo saldrá excelente Diferente escritura Vaya, podría ser la mejor falsificadora del mundo ¿Qué tal si me fabricas un billete de 20 dólares, Vicky? ¿Ah? ¿Qué tal si te fabrico una buena tunda, Jamie? Bueno, tenemos todo lo que necesitamos Sí Creo Ah, yo abro Ah, señora Fairway Adelante Ah, espero que no les importe que haya entrado por aquí Pero su vecina, la señora Brindle, me dijo que estaban en la cocina Le digo también lo que comimos hoy Sopa de tomate, ensalada y emparedados Tenemos los documentos listos, señora Fairway También las cartas de los padres de Vicky y, claro, las de las monjas Excelente, qué rápido Parece que los falsificaron Esa es la palabra correcta, falsificar Bueno, voy a archivar estos documentos y empezaremos el proceso Gracias Ah, casi lo olvidé Para no molestarlos, ya hice la cita para el examen físico de Vicky ¿Examen físico? Sí, debemos tenerlo El Dr. Elliot trabaja con nosotros Será mañana a las tres ¿Está bien esa hora? ¿A las tres? El Dr. Elliot es muy famoso en la profesión médica Es muy curioso Adiós Adiós Estaba loco al pensar que podíamos adoptar un robot Tranquilo, papá Tal vez el Dr. Elliot no se dé cuenta que Vicky es un robot ¿Tú crees que no? Examinará su garganta y verá tornillos en lugar de amígdalas Quizás deberíamos olvidar todo esto y desarmar a Vicky ¿Desarmar a Vicky? ¡Ay, no! ¿Desarmar a Vicky? ¡Ay, no! Oigan, tengo una idea ¿Por qué mejor no desarmamos a Harry, E.T.? ¡Té, date prisa! El Dr. Elliot estará aquí en cualquier momento Ya voy Todo listo Jamie, ven aquí ¡Ay, Jimmy! Te ves tan lindo ¡Ya basta! Un momento, un momento Dijiste que harías cualquier cosa por Vicky Está bien ¿Pero qué tal si me subo en la paga para mitigar mi vergüenza? Te la acabo de subir hace diez minutos, hijo Sí, pero eso fue antes de que me mirara al espejo Ya está aquí Ve a tu gabinete Sí, señor Tú no, Vicky, muévete Bueno ¿Señora Lawson? Sí, ¿Doctor Elliot? Exacto Adelante, por favor Gracias Gracias por haber venido a nuestra casa No hay problema, está camino hacia el campo de golf Hola, yo soy Ted Lawson Y ella es... Ella es Vicky Oh, hola Hola Qué niña más linda Bien Abra la boca, mi amor Tienen a una futura rompecorazones Ella es muy especial, se lo aseguro No trates de hablar, cariño Mantén el termómetro debajo de tu lengua Ahora vamos a oír ese corazoncito tuyo, princesa Uh, qué niña tan sana Y mira qué hombros Normal, bien, 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 bien Con esas pestañas tan largas podrás llegar a ser Miss Universo No, sí puedo evitarlo Sabe, ella es muy vergonzosa Oh Perdón, es de mi consultorio ¿Puedo llamar? Ah, claro El teléfono está en esa mesa Gracias Papá, los zapatos de Vicky me están motondo Tranquila, Miss Universo Deberías estar contento de que no usas ostens Estaré ahí en un minuto No, lo siento, pero tengo que irme ¿Una emergencia, doctor? Sí Si no estoy en el campo de golf en diez minutos Empezarán sin mí No hay ningún problema Su pequeño tesoro está en buena forma Adiós, preciosa ¿Cómo pude caer tan bajo? Yo vestirme de mujer No te enfades tanto, Tootsie Dustin Hoffman casi ganó un Oscar por hacerlo Aquí tiene Gracias ¿Saben? Con estas son 63 ceremonias de adopción No habríamos llegado tan lejos sin usted, señora Fairwell Recuerden que su presencia en la corte será en algunos meses Pero eso es solo una formalidad Ya saben que prácticamente pueden considerar a Vicky como hija suya ¡Yujú! ¡Abran! Lo único que nos faltaba Mis felina en 1986 ¡Yujú! ¡Ahí voy! Estoy tan emocionada Pasen adelante Resulta que mirando a través de la ventana vi los globos y las flores Y entonces Harriet me dijo que tenía mi regalo aquí Es tan generoso de su parte darme esta fiesta sorpresa en mi cumpleaños Y no tiene que gritarme sorpresa Bonnie, esta fiesta no es para ti, es para Vicky Es su cumpleaños también y ni siquiera me invitaron No, no es su cumpleaños y no estás invitada No, Bonnie, verás, hemos adoptado a Vicky legalmente Con la ayuda de la señora Fairwell ¿La han adoptado? Eso es estupendo Sí, ¿podemos comenzar con la ceremonia? Perdón, sí, claro ¿Nos podemos quedar? No sería lo mismo sin ustedes Amigos, esta ceremonia muestra que el gobierno se encuentra satisfecho Y yo también Que los Lawson le ofrecerán a Vicky, a Ana Smith Todo lo que ella necesita para crecer física, mental y espiritualmente Esto es tan conmovedor Y nunca habría pasado sin mi llamada anónima Bueno, era mi deber como ciudadana con todas las cosas que le ocurren a los niños hoy en día Bueno, ella tiene razón, Ted Sí, sí, claro Bueno, final feliz, todos felices Es cierto Enhorabuena, señora Sí, enhorabuena, Jamie Gracias Harriet, ¿por qué hiciste eso? Necesitaré una vacuna contra la rabia Vicky, cariño, ¿cómo te sientes con todo esto? Ahora no tendré que ser desarmada ¿Qué? Porque mejor no desarmamos a Harriet vedad ¿Qué? 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 Gracias.